y bueno, gracias por continuar con nosotros. Ayer el servicio de inmigración anunció la extensión de la validez de las tarjetas de residente permanente también conocidas como tarjetas verde o green card para los peticionarios que presentan adecuadamente el formulario y 751 o el formulario y 829 es un tema que ayer le presentamos y bueno, pero hoy queremos entrar más a fondo para saber exactamente en qué consisten estos cambios. María Pia Prevesh, abogada de inmigración y gran amiga aquí de Telemundo, nos vas a hablar un poquito más a fondo de esto. Danos un poquito de los detalles. ¿Qué significan estos cambios? Ok, estos son para los residentes condicionales. Para ciertas categorías, cuando uno aplica la residencia, a veces el gobierno antes de darle la residencia permanente, les da una residencia condicional primero, que por lo general es válido por dos años y llegado a esos dos años, uno tiene que presentar estas peticiones que vos mencionaste para sacar esas condiciones o levantar esas condiciones y recibir la residencia permanente. Por ejemplo, si una persona se casa y recibe la residencia a través de ese matrimonio, si el gobierno aprueba la residencia antes del segundo aniversario de casados, el inmigrante recibe una residencia condicional, porque el gobierno dice quiero más evidencia de que formaron una vida juntos. Y al cumplir esos dos años, tienen que presentar otra aplicación para demostrar que durante el tiempo que estuvieron casados, si es que siguen casados o si no, que durante el tiempo que estuvieron casados, sí formaron una vida juntos. O sea, que es una relación legítima, no nada más simplemente el casarse para que les arreglen los papeles. Exacto. Entonces, al principio recibís una residencia condicional por dos años y al llegar 90 días antes de que expire esa tarjeta de dos años, tenés que presentar estas aplicaciones para levantar esas condiciones. Ahora bien, ¿qué pasa? Solamente tenés que presentar esa aplicación 90 días antes de que expire tu tarjeta. Y antes el gobierno podía adjudicar estas aplicaciones muy rápidamente. Entonces, uno recibía su tarjeta de permanente, de residente permanente, sin ningún gap. ¿OK? Pero ¿qué pasa? Ahora el gobierno está tardando tanto en revisar estas aplicaciones que te queda un tiempo en que la tarjeta está expirada. ¿OK? OK. Y entonces las oficinas, como por ejemplo, cuando querés viajar, cuando querés entrar al país, tenés una tarjeta expirada. O cuando querés renovar tu licencia de conducir, tenés una tarjeta expirada. Entonces, lo que el gobierno hizo es, cuando presentás la aplicación, te mandan un recibo diciendo, recibimos tu aplicación, este es tu número de caso. Y ese recibo ahora dice que tu tarjeta de residente condicional es válida o queda extendida por unos 48 meses, 4 años, mientras tu aplicación para levantar las condiciones está pendiente. ¿Y por qué eso es importante, Nina? Porque entonces con ese recibo y la tarjeta expirada, esos dos documentos juntos, los puedes usar para viajar, para trabajar, para renovar tu licencia de conducir, para lo que necesites demostrar cuál es tu estatus. Entonces, un poquito más de, digamos, de alivio para estas personas que están en ese trámite. Exacto, sí. Muy bien, María. Y bueno, ¿es el número rapidito? Es el 361-255-3133. Muchas gracias. Y bueno, pues, los heroicos es...